Compañero operador, en el último año se reportaron más de 365 mil accidentes de tránsito en México, de los cuales más de mil tractocamiones estuvieron involucrados. Por ello, la compañía ha tomado la decisión de incrementar tu seguridad, instalando cámaras con un sistema avanzado de asistencia al conductor, la cual te brindará apoyo en determinadas situaciones. Su tecnología emite alertas al detectar algún distractor, o por ejemplo, si olvidaste colocar tu cinturón de seguridad. Asimismo, este dispositivo tiene la capacidad de alertarte si dormitas o bostezas constantemente, previniendo así un posible accidente. Otros de sus tantos beneficios son la detección de ángulos muertos, la distancia entre vehículos y la detección de peatones o los cambios involuntarios de carril. Gracias a esta tecnología, tendremos la evidencia necesaria para protegerte en caso de que injustamente se te involucre en un accidente provocado por terceros. Ten en cuenta que tu seguridad es nuestra prioridad. Conduce Seguro Hoy Sí. Gracias. Gracias. Gracias.